Estamos ya en la bodega, en la bodega, en la bodega, estamos transmitiendo esta noche. Los han pasado. Oye, ¿se ven mejor acá? Sí, bien, eh. ¿Puedes abrirla? Toma, Miguelón. Ah, muy bien. Hasta parecidos profesionales. ¿Qué pasó, Charlie? Está coquetón, el señor. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Luis? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Zúñiga? Bien. No tan feliz como tú, ¿no? No, bueno, yo estoy feliz porque... Ya cayó el primer semifinal, muy rápido, cayó el primer semifinal. Porque ya está el primer eliminado de la liguilla y es el árbitro César Ramos Palazuelos. Qué desastre, qué poca personalidad, qué poca capacidad, qué poco valor, qué pocos huevos puede tener un árbitro a veces para marcar o no marcar una jugada. Y me refiero a la jugada del penal, porque César Ramos, si hubiera tenido un gramo de dignidad, no se espera escuchar su diadema. No se espera esos 10 segundos que pasó, que transcurrió desde que pasó la jugada de penal, que él consideró de esa manera. Donde en el estadio Azteca nadie, nadie pidió penal, sin el propio América. Sí, es única, sí. Porque no era penal. Nada más, sí. Y el señor esperó una instrucción de quién, quién le habla a los árbitros. Estás más enojado tú que... Estás más enojado tú que... El fair play, hay que hablar del fair play. Hablar del arbitraje es difícil cuando te hacen cuatro. Ramos es de los mejores de México. Que Pizzi se sienta Luis Enrique y juegue con un delantero que no es delantero y que juegue sin un 9-9. Y esas cosas, eso ya es otro problema. Sí, bueno, pero tenía bajas, ¿no? Digo, algo tenía que hacer. Pero lo de César Ramos es terrible. Hay un tema con el arbitraje, yo creo que... ¿Quién les habla? Nuestra liga. ¿Pero cómo que quién les habla? ¿A quién les habla? ¿A dónde? Al oído. Sí, claro, tiene comunicación. ¿Entre ellos? ¿Entre ellos? Por supuesto. Ahora, a ver, o sea, tener una comunicación externa... Oye, a ver, técnicamente es muy difícil ver la falta de César Ramos. ¿Dónde viene por el desarrollo de la jugada? Viene tres cuartos de cancha. No, no, no. Y el otro es el auxiliar. No, pero lo estás justificando. No, no, yo al contrario, estoy diciendo que se equivoca porque duda. O sea, se acerca al área y duda y es cuando de repente ya señala, es penalti. A ver, César Ramos tiene la culpa de que William Yarbo llevara un partido titular. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. A ver, a ver, a ver, a ver. De que Rolga no haya jugado 15 partidos como titular y hoy no haya arrancado. Mi querido Zúñiga, te pido un favor, el menú lo vemos al rato. El menú en este momento estamos en el appetizer. Y el appetizer se llama César Ramos. Jugó 232 minutos, yo no lo quisieron usar. Por Dios santo. No, no, habla de... Estamos hablando de papas fritas. Cuando hablamos de Jamaica, hablamos de Jamaica. Hay un tema importante. Estás escuchando al presidente de León, o sea, ni siquiera le estás lloriqueando por el arbitraje. No está enojado, sabe que le iba a tocar así, ¿no? Te mete en cuatro. Sí, claro, y tampoco creo que haya sido culpa del árbitro que haya perdido. Pero va directo al marcador. Hay un tema importante, la liga, que terminó de forma espectacular, fue una gran liga, fue un torneo muy agradable, muchos goles, pocos empates, etc. Hoy la liga ha rebasado a los árbitros, a los árbitros que toda la vida dijimos qué buenos son nuestros árbitros, los árbitros mexicanos, ejemplo mundial. Hoy, evidentemente, están rebasados de todas, todas. Ahí está González Iñárritu, que se tiene que poner a trabajar en la liguilla. Vamos a ver más como estas actuaciones. Ahorita el gol de Guiñac, estamos discutiendo si fue fuera de lugar o no. Claro. Parece que es fuera de lugar. Es fue el lugar. Los árbitros están rebasados en nuestra liga, que ya afortunadamente tiene esa espectacularidad. En lo deportivo está muy bien, pero los siluantes tienen que hacer algo ya. Yo les digo nada más. Primero que les quise la comunicación. Es diferente un 3-1 que un 4-1, ¿eh? La de entre ellos. Es entre ellos, eso sí no pasa nada. ¿Cuál? No, a ver, a ver, a ver, a ver. Entre ellos. A ver, vamos a ponerla acá. A ver, tú, defensor de lo indefendible. Vas a esa ramos y tiene un asistente. ¿Quién es el asistente número uno en esta noche? No, no, no vi. Claro que no viste, pues no fuiste al partido. Sí, pero no sé quiénes son los asistentes. Bueno, no sabes ni quiénes son. A ver, ¿quién era? No tengo ni idea. Ni yo. Bueno. Entonces, la jugada viene, viene el Riffle Andrade, sale Jausbrook. 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 La América le pudo haber metido seis al día de hoy. A ver. Le metió cuatro. Por eso, le metió cuatro. El gol es en el minuto cuarenta y cuatro. A ver, iban dos-uno. Minuto cuarenta y cuatro. El América antes, antes de ese penal, cuando Paul Aguilar se lanza de palomita y no mete un autogol de milagro y lo tiene que meter el Gullit Peña después. Viene otro jugador de balón parado que va... No, Nacho González. Nacho González. Sí. Que después viene un gol. Digo, viene un remate que va al larguero, ¿eh? En la América se salvaba el 2-0, ¿eh? Sí, sí, sí. Estaría mal si el árbitro asistente le sugiere... Sí, Camino, se tardó un poco. Si el árbitro... No fue automático. Si el árbitro... Si el árbitro... No va a tener el campo hasta el árbitro no lo va a hacer. Pero a ver, estaría mal si el cuarto oficial, si el árbitro asistente le dice... No, al contrario. No. ¿Abusado es penal? ¿Es penal? ¿Es penal? Sí, estaría mal. ¿Por qué? Porque el asistente no lo ve. ¿Por quién? Por el ángulo... No lo ve el asistente. No, o sea, es imposible que el asistente uno... ¿Era el uno o el dos? El uno. No, el dos. El uno, el uno. No, el dos, porque viene el actor... Es que nosotros estábamos al otro lado. Es que no me acuerdo dónde estábamos. Es imposible que lo pueda ver si se lo... O sea, ¿aquí quién se lo señala? Es él que duda, es un error. Es un gran error. Yo creo que el uno... El dos no lo puede ver por el ángulo que se le ha jugado. Es el ángulo ciego del asistente. Pero ese tipo de decisiones se tienen que tomar al momento. Eso está claro. Porque justamente respetas así la regla. Parece, no parece, es, no es. Sí, yo coincido con Jesús Martínez Murillo. Es el mejor árbitro de México. También los mejores árbitros se equivocan. ¿Ya lo dijo? Sí. ¿Hasta lo defiende? No, pues es que... Te estamos diciendo que Jesús Martínez salió a decir... A ver, los del Pachuca nunca se van a meter. Que cuando te meten cuatro goles... El grupo Pachuca... No se puede decir que el árbitro... El grupo Pachuca nunca se va a meter con un árbitro. Estaría mal si el árbitro asistente le sugiere... Sí, Camino, se te rompó. Si el árbitro... No fue automático. Si el árbitro... Si el árbitro nos va a dar en el campo hasta el árbitro... A ver, estaría mal si el cuarto oficial, si el árbitro asistente le dice... No, al contrario. ¿Abusado es penal? ¿Por quién? Por el ángulo... No lo ve el asistente. O sea, es imposible que el asistente uno... ¿Era el uno o el dos? El uno. No, el dos. El uno, el uno. No, el dos porque viene el actor... Es que nosotros estábamos a través. Es que no me acuerdo dónde estábamos. Es imposible que lo pueda ver si se lo... O sea, ¿aquí quién se lo señala? Es él que duda... Es un error. Es un gran error. Yo creo que el otro... El dos no lo puede ver por el ángulo que se va a jugar. Es el ángulo ciego del asistente. Pero ese tipo de decisiones se tienen que tomar al momento. Eso está claro. Porque justamente respetas así la regla. Parece, no parece, es, no es. Sí, yo he conocido con Jesús Martínez Murilla. Es el mejor árbitro de México. También los mejores árbitros se equivocan. ¿Ya lo dijo? Sí. ¿Hasta lo defiende? No, pues es que... Estamos diciendo que Jesús Martínez salió a decir... A ver, los del Pachuca nunca se van a meter. Que cuando te meten cuatro goles... El grupo Pachuca... No se puede decir que el arbitraje influyó. El grupo Pachuca nunca se va a meter con un árbitro. Porque bien los consienten cuando van a sus feudos. ¿Por qué se quedan callados todos? Y lo saben. A ver, los tres también. Si te pueden un choripar en el medio tiempo... Trá, 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 trá... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todo lo que tiene que pasar es un árbitro para marcar un penal. Pero ya lo había marcado. Ya lo había marcado. Ahí ya lo había marcado. Sí, bien, eso ya fue. No, fueron diez segundos. Yo los conté diez segundos. No, 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 tampoco está. Tiene... A ver, es un gran error, por supuesto que sí. Y no podemos decir... Ah, porque fue cuatro, no va al marcador. Y un gol te puede... Es la diferencia de estar o no en semifinales. Porque aquí, León, si hubiera quedado tres, uno... Eres un especialista de fútbol. ¿El americano ganó bien? Sí. Ah, ganó bien. Le pasó por encima, León. Le pasó por encima. Y súmale más factores. Debió de haber ganado por más goles. El arbitraje es un factor, pero no es definitivo. Carlos, no quisieras. ¿El León tiene la peor defensa en la historia de las liguillas? Nunca una defensa tan mala había entrado. Carlos, si tú... Entró dentro de los cuatro primeros de la liga. Si a ti te meten 31 goles en temporada regular, no puedes aspirar a ser campeón de cualquier liga. El árbitro se ha equivocado, ¿no? Ni de la llanera. Pero marcó uno más. Hoy quedó claro... Hoy quedó más. Hoy quedó claro que León, la pésima defensiva, lo de William Yarbrough hoy, o sea, fue un almohadazo de Juan Antonio Pizzi, o de verdad si hay un problema ahí con Cristian Martínez, con Urbano... No, porque ya lo puso en la última jornada. Por eso, y no había jugado un solo maldito partido. Y hoy se equivoca en el gol de Michael Arroyo terriblemente. Del otro lado, siendo suspicaces... Esa es la cua clave también. No le convendrá... Digo, puede ser un absurdo, una estupidez, esta eliminación a León. ¿Para qué? Ya, para que se vaya Pizzi. Pizzi se va a ir con que sea campeón León. No, pero es que si se va campeón León... A ver, Pizzi no ha venido más campeón. Creas un encono con la afición, ¿cómo deberías ir a tu técnico campeón? Yo un día te decía. Es mejor que se vaya ridiculizado, con todo y le voy a arbitrar y que se vaya a Europa. Qué maquiavélico, eres maquiavélico tú. Porque... A ver, está bien, Luis, pero no vengas con payasadas. O sea, hace tres o cuatro meses o seis meses que decía que cómo es posible que la directiva del grupo Pachuca se fijara en técnicos como Pizzi y se fijara en técnicos como Alonso. Y decir, oh, es que es la sangre que viene a generarse nueva para el fútbol mexicano. Patrañas, cuando tienen una universidad de fútbol, donde tienen entrenadores de primera categoría y donde son líderes en fuerzas básicas, pero por mucho, ¿eh? Pero por mucho. No es lo mismo trabajar en fuerzas básicas. Y los señores prefieren traer este tipo de petardazos que se ha venido a burlar del fútbol mexicano este Pizzi. O el poner al Gullit Peña de centro delantero es una burla para el fútbol mexicano. Es una burla. Pues que vaya a la cantera. Está mal con Dios santo. Es la eterna promesa, ¿sí? Pero estaba Marco Bosa, pero si no tiene... Empezó Marco Bosa en el segundo tiempo y empezó a jugar mejor el partido. Se trata de innovar. Es una cuestión lógica, por Dios. De anotar goles con la juvenil. No hablamos, no hablamos de qué quiere decir. Marco Bosa, como tiene 20 años, no puede jugar unos cuartos en final de ida. Es una justificación absurda. ¿Cómo se la jugó Pachuca en la liguilla donde llegaron hasta la final lleno de jóvenes? Luis, lo de William Yaro y Cleo Martínez. No me digan una explicación lógica. No me digan que bueno es el crack que México esperaba. Pisi declaró en algún momento al diario El Gráfico, la revista El Gráfico, que odiaba vivir en Toluca. También odia vivir en León. Esa señora es... Yo ayer te preguntaba también... Espantoso. Si ya hubieras vivido... Yo sería feliz viviendo en León. Si hubieras pasado 20 años viviendo en España y vienes a León y cualquier otra ciudad te sabe a poco. No, no me sabe a poco. León es una ciudad espectacular. Vive el Warrior. Vive Paco Bela. Paco Bela, gente maravillosa. No, no es lo mismo. El Campeón Taurino. No es lo mismo vivir en Valencia o en Madrid que en León. No, definitivo. Pero tampoco te pagan igual. No, no, no. Pero, a ver, es un técnico cotizado. Sí, pero... No, en España hoy si no estás en Real Madrid. Que regresen a Matosas. En Barcelona, te pagan mejor en México. Ah, no, indudablemente. Matosas tiene que regresar a León. Oye, ya va ganando Tigres 2-1. Ya. Gol de Damián Álvarez que entró por... No fue fuera de lugar. Golazo, entró por Jürgen Damm. Bien jugando Tigres. Sí, el tema obviamente para Tigres que le hicieron gol hoy, ¿no? Jaguares. Bueno, pues ahí está... Uno de los mejores locales, si no es que el mejor local del torneo. ¿Qué tiene que hacer León? Pues ganar por tres goles sin que le agote un solo en América. ¿Qué pasaría si gana León 2-0? Ese gol que les dio el árbitro por un error es el que te marca la diferencia entre estar o no ser victuales. No, pero esto se está hablando de su puesto. Es como el marcador. Por eso. Pero hay que recordar que es un partido a ida y vuelta. No es un gol que cambie la eliminatoria. Este error de César Ramos se tiene que dar la lectura después del juego de León. Sí, es una eliminatoria que pese al 4-1 no está cerrada. ¿León puede hacer goles? ¿Crees que León va a remontar jugando como jugador? León puede hacer goles. No sé, Carlos. No puede recibir más goles todavía. La defensa en América también es muy mala. No, no. Sí, pero León no tiene con qué responder. Boseli, vamos a ver si está... Está bien, ponle que responda León. Que no le hagan gol a León es casi improbable. Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Qué pasa si León gana 2-0? Va a quedar marcado el error de César Ramos. Yo creo que sí está adentro y sí será un factor para todo el periodismo deportivo. Están temblando porque no va a haber Santa Claus. Vemos a la América ya muy encaminadito a la final. Y si Pumas avanza, podrá darse en semifinales. Imagínate campeón del Mundial de Clubes, campeón de la Liga. ¿Campeón de qué? Del Mundial de Clubes. Oye, no, la recomendación es no vayan al Mundial de Clubes porque se van a enfrentar a Barcelona. Tú no sabes cuál es la táctica de Ambriz. Va a poner al Chepe Guerrero y a Güemes a reventarle los tobillos a Iniesta y a Més. Que vienes a jugando el Chepe, ¿eh? Atlantista de corazón. A romper la rodilla, romper la rodilla a Més y esa es la estrategia. Y demandan a la mejor. Y entonces va a llegar el antropófago, le van a quitar una oreja y se va a volver un lío. El error de Ramos puede ser clave en la eliminación. ¡No, no, no! ¡Por Dios, Ambriz! Ya estamos cambiando el tema. Le metieron cuatro goles a León. Y no le metieron seis porque no quiso Oribe Peralta, porque no quiso Zambuesa. Ya nada más te voy a preguntar. ¿Te da dinero Jesús Martínez? Ni Jesús Martínez está llorando tanto como tú. Bueno, entonces ¿qué? ¿Les aplaudimos? Hoy lo viste de lejos y venías conmigo y te hiciste idiota. No, 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 los vi. Lo tragas, güey. Hasta ya les ofrecí una disculpa, que nos saludaron y no los vimos. Nos pasamos. Y luego nos ven. Un saludo. Un abrazo, porque sí, de verdad, nos dijo después Abraham Guerrero, que nos haya saludado Rodrigo Fernández. Rodrigo Fernández. Y la verdad es que no lo vimos. Digo, yo lo veo en la cámara, quieren que vean. Entonces aplaudamos los errores arbitrales. No, no pasa nada. Les voy a contar un secreto de la televisión. Pero no se vais a decir a nadie. Por favor, no nos están viendo a nadie. Graben esto. ¿Ven cuando todos los conductores hacen esto? ¿Saben por qué es? ¿Por qué? Porque tenemos hemorroides. No, o sea. Bueno, no todos. No, yo no. Yo no. Por eso no lo hacen. Yo no, eh. Por eso nosotros así las... No, les decía. Es porque está mal así. Pues tal vez después de los 40. Regresamos. Tranquilo. No hemos logrado nada todavía. Falta 90 minutos muy complicados en León. Y yo creo que hemos hecho un partido para ganar. Y creo que también contento por la afición que se lo debíamos. Sabíamos que no Juan Doboseli ellos iban a perder un poco de ser ofensivos. Y le comenté a los jueces que necesitábamos hacer goles. Necesitábamos ser contundentes. Y creo que hoy, como otras veces no lo habíamos hecho, hoy lo fuimos. De que esté al nivel que tú quisieras siempre. Creo que los entrenados de RP somos muy exigentes. Queremos que el equipo juegue mucho mejor. Que no tengamos errores, detalles. Como el primer gol que nos cuesta en una pelota parada. Pero te reitero. Yo creo que aquí es tener los pies sobre la tierra. Quedan 90 minutos muy complicados en León. Que tenemos que jugar muy bien y al 100%. A este equipo necesitamos ganar. Aquí no vale el empate, no nos vale perder 1-0. Necesitamos ir a ganar.